Les voy a platicar sobre las mamás mexicanas. Estoy seguro que las mamás mexicanas son muy diferentes a las mamás del resto del mundo. Para empezar, la mamá mexicana tiene esta parte muy divertida que es chantajear por todo. Siempre dice cosas como, un día de estos ya no me vas a encontrar y a ver qué haces. Y lo peor es que sí funciona porque te hace sentir mal. Puedes estar en una fiesta y dices como, no mamá, no voy a salir ahorita. No te salgas, pero un día de estos ya no me vas a encontrar y a ver qué haces. Ya voy para allá mamá, gracias. Te permite salir. Otra frase típica de mamá es, claro, como aquí tienes a tu sirvienta. Mamá, solo te pregunté si ya estaba lista la cena, tratándome como sirvienta. Y justo con la cena, no se te ocurra decir que ya no quieres comer lo que te sirvieron porque luego empiezan. ¿Cuántos niños nos están muriendo de hambre y tú desperdiciando comida? Pero no fueran tus chicharroncitos, porque estos sí te los comes, ¿verdad? Tus chicharritos. Porque esa es otra, siempre me dan sus papás como chicharritos. O como, síguela así y me va a dar el patatús a mí. O les llaman las cosas como se les pega la gana. Siento que muchas mujeres se embarazan porque saben que ser mamá las excusa de un montón de cosas. Porque saben que a una mamá se la va a perdonar todo, entonces se pueden equivocar cuantas veces quieran. Están como de, ¿qué? ¿Qué? Estoy embarazada, puedo tomar malas fotos si quiero. Porque eso, si usted quiere pelear con tu mamá, pídele que te tome una foto. Todos tenemos un video en el que estamos así. No, mamá, es video, a ver, préstame. Aparte, les pides que te tomen una foto y le dices, no mamá, mete zoom. Y este es su zoom. Las mamás tienen aparte esa magia de resolver todo con una sola frase. Hazte un sándwich. Y llegas y le dices, mamá, tengo hambre. Hazte un sándwich. Mamá, me duele la cabeza. Hazte un sándwich. Mamá, me duele el estómago. Hazte un sándwich. Mamá, perdí una pierna. Hazte un sándwich. Y ya que vas a la cocina a hacerte el sándwich, se ha sacado otra frase que es de campeonato. Y recoges la cocina que acabo de limpiar.